¿Por qué tendrá que ser así? ¿Por qué tendrá que ser así mi amor? Si no hace falta más que dos Para el amor solo preciso Decir un te quiero a diario Cuando te amo Y déjame decir Que puedo entregarme todo a ti Sin tanto escenario Solo es frente a Dios Para este amor no necesito Poesía Podría ironía Si lo que importa es el tú y yo Quiero de una vez cambiar mi canción Por esta vez correr ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvida Que lo que importa es el amor ¿Por qué tendrá que ser así? Si amor perfecto no es amor No vas a una fotografía En nuestra habitación ¿Por qué tendrá que ser así mi amor? Si no hace falta más que dos Para el amor Para el amor solo preciso Poesía Es la verdad Ota ironía Si lo que importa es el tú y yo Quiero de una vez cambiar mi canción Por esta vez comer ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvida que lo que importa es el amor Quiero de una vez cambiar mi canción por esta vez Con ese riesgo que más me da Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvida que lo que importa es el amor No hace falta más que dos. Nuestro aplauso para Miriam Hernández.